El poleman con un sabor especial en Rafaela, felicitaciones Gastón Massacanes. Muchas gracias, muy contento, feliz por el coiro del racing, feliz por el equipo mío de mecánicos, la gente que trabaja fuertísimo, el Chino Martínez. Bueno, la verdad que hacer una pole en Turismo de la Gartera es distinto, hemos ganado el sábado, así que estoy súper, súper contento. ¿Cómo fue esa vuelta? Muy buena vuelta, detrás de Ciantini, aproveché la succión, aproveché todo lo que tenía que aprovechar, tengo creo que un gran rendimiento en los ingresos a todas las curvas, a todas las chicanas, tengo un buen trance, tengo una tracción, por supuesto gran velocidad también. A veces uno planifica y no sale, y a veces no planifica y agarra esas succiones, ¿cómo fue en tu caso? No, a ver, había que salir detrás de alguien, como sea, yo sabía que tenía un buen auto para hacer la vuelta, pero necesitaba la velocidad en la recta, y era sí o sí a través de una succión, y lo logré. ¿Mañana es otra historia o está la herramienta también para correr y ser gran protagonista? Para la carrera es distinto, es diferente, hay que trabajar de otra manera, hay que poner el auto que vaya con otro ritmo en el vuelta a vuelta, pero bueno, como te dije recién, gané el sábado, quiero disfrutar esto, buenísimo, tengo justo a mi familia acá en Rafaela que me vino a ver, así que contentísimo, feliz. Nadie te quita esta alegría. No, por supuesto, gracias. Ahí está el testimonio del Polemanga. No, 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 no.